Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos ahora pueden celebrar el aniversario número 75 del legendario Citroen 12B o Citroneta, como quieran decirle para los chilenos con este set de montar de Playmobil rebajado en Amazon y bueno, como sabemos este icónico coche francés protagoniza un set bastante personalizable que retrata sus múltiples facetas como un coche clásico y parte de la cultura popular y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, surgió como un proyecto el de un automóvil para el pueblo llano que tuvo que posponerse por culpa de la segunda guerra mundial pero que luego de su feliz conclusión consiguió igualmente sobreponerse a una destrozada red de rutas y motorizar a todo el territorio francés y bueno, el Citroen 12B, el paraguas con ruedas más famoso del planeta, cumple para estos días 75 años de existencia y bueno, tres cuartos de siglo donde este coche comenzó como una máquina al servicio de la gente y terminó como un admirado icono cultural y cuya afición creó una comunidad equiparable junto con otros coches coetáneos de su tiempo como son el Mini Cooper de Gran Bretaña o el Volkswagen o el Volkswagen Scarabajo o Veedle o Kaffer como quieran decirle de Alemania y bueno, así como también el Fiat 600 Italia y bueno, una leyenda viva y reconocible que ahora bajo la licencia de la marca automotriz Citroen, perteneciente al joven conglomerado automotriz ítalo-franco estadounidense Stellantis que como sabemos cumple este año tres años de existencia Playmobil lo inmortaliza en un simpático set lleno de detalles y bueno como sabemos Playmobil descongeló una reproducción de este famoso modelo que al igual que otros anteriores sets destila la calidad y difumina las líneas que separan el juguete de la maqueta y bueno, aquí yo sé que añadí las piezas extra incluidas que permiten poner el gusto de cualquiera ciertos detalles como por ejemplo el color de sus faros frontales, pueden ser amarillo o transparente o los cuatro juegos de matrículas o patentes como quieran decirle pegatina cada uno perteneciente a un diferente país y bueno pero la mayor pero la mayor personalización está en una segunda hoja de calcomanía que permite, si le gusta el ambiente rural que propone este set por defecto incluyendo el preceptivo señor gendarme y el granjero con sus animales volver al 12B un poco más juvenil o hippie al agrado de cada propietario de la miniatura y bueno, el set completo ahora, goza ahora con una rebaja del 18% en el sitio web Amazon lo que deja su precio en unos tentadores 41,24 euros algo así como 39 mil pesos chilenos y bueno, si alguien quiere algún regalo de... si alguien posee algún regalo de Reyes pendiente aún o quieren darse un capricho nuevamente la nostalgia viene al rescate y bueno, Juyuk's Anniversary du Cheve y bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao